...de tránsito, se incrementan en la provincia de Santiago Rodríguez, debido a la falta de semáforos, provocando con ello que se eleve el número de muertes. Así lo asegura la diputada Nancy Santos. El caso más reciente fue un aparatoso accidente que le costó la vida a tres jóvenes. Santo Castro está con nosotros para hablarnos al respecto. Buenas tardes, Santo. Buenas tardes, Marían. Así es, la diputada se la denuncia. No solamente tres en el día de ayer, sino que también hace unos diez días también falleció otra persona, precisamente por lo mismo, un accidente de tránsito por la falta de semáforos en todo lo que es los municipios de la provincia de Santiago Rodríguez, lo que le ha llamado a preocupación, por eso hace el llamado a las autoridades para que vayan y les coloquen esos semáforos, esos aparatos, para que así pudiera cambiar el índice de esos accidentes. Y es lamentable que a estas alturas de juego una provincia como Santiago no tenga semáforos, los tres municipios que no tengan semáforos, bueno, pero vamos a ver lo que dice ella. Nosotros hemos estado abogando, inclusive por programas que puedan regular el sistema de tránsito de la provincia, pero es alarmante lo que está sucediendo en la provincia de Santiago Rodríguez con la gran cantidad de muertes que se suscitan por accidentes de tránsito, principalmente de motocicletas. Ayer perdimos tres jóvenes valiosos de mi provincia, Santiago Rodríguez, en el municipio de Sabaneta que perdieron la vida en un accidente de tránsito. En mi pueblo no hay regulación del tránsito, no hay DGC. Nosotros no tenemos ninguna autoridad que vaya a favorecernos con lo que es la merma de tantas muertes. Bueno, ahí vemos el llamado ya que hace la diputada, esperando que las autoridades vayan en auxilio para evitar el número fatal de accidentes, de muertes por accidentes de tránsito. Y mira, que es una responsabilidad en ese caso del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? De Obras Públicas, ¿cierto? Hay materia para trabajo, no solamente Obras Públicas, también vemos que ella denuncia que no hay ni siquiera miembros de la DGC, AMET como nosotros le conocemos, para que pueda viabilizar. Hay otras formas en lo que pueden concretizar este tema de los mismos semáforos. O sea, podemos tener policías, podemos tener AMETs apostados en esas intersecciones más importantes para poder neutralizar situaciones. Porque aquí vemos en la ciudad, cuando no funcionan los semáforos, entonces intervienen los miembros de la DGC y en ese sentido se pudieran evitar ese tipo de accidentes. Ahí está hecho el llamado, ojalá que sirva de algo, para que inmediatamente se pongan las pilas quienes tengan que hacerlo y llevar solución a esa provincia. ¡Gracias!